Floradores del insólito, hoy nos aventuramos en el mágico y a veces desconcertante reino del agua. Es el líquido que conforma el 70% de nuestra existencia. A pesar de ser tan familiar que convivimos con ella cada segundo, el agua sigue siendo un enigma que la ciencia apenas está entendiendo o revelando. El agua desafía las leyes de la física y la química. No solo fluye, asciende, sube contra la gravedad en nuestros cuerpos, en los árboles y en las de otras especies. Es como si el agua hubiera pactado secretamente con el universo para desafiar las normas establecidas. El agua es la única sustancia capaz de existir en los tres estados de la materia. Es como si pudiera transformarse a su antojo, jugando con la solidez, la liquidez y la gaseosidad. Un verdadero malabarista cósmico. Pero esto no lo es todo. A 4 grados Celsius el agua alcanza su máxima densidad, lo que significa que el hielo flota en agua líquida. Esto es tan extraño en la naturaleza. Si no flotara, nuestros lagos y océanos se congelarían desde abajo y no existiría la vida marina. ¿Sabían que el agua caliente se congela más rápido que el agua fría? Este fenómeno sigue siendo un misterio sin explicación clara. Ahora, el gran misterio. Buscando en el origen de las cosas, ¿cuándo y cómo se creó el agua? La ciencia aún debate con esta pregunta. Parece que el agua es el guardián silencioso del secreto del origen de la vida. No agradezcamos solo al agua, sino también a nuestro planeta. El planeta tierra, con su habilidad para crear y mantener el agua, es nuestro hogar y nuestro creador. El agua es vida. Así que hacemos nuestras copas, llenas de agua por supuesto, y brindemos por este espectáculo de vida. Hasta la próxima inmersión en los misterios de nuestro planeta. Redescubramos el bosque juntos. 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 Gracias por ver el video.